La carrera de Ingeniería Comercial Advance es un programa de continuidad de estudios. Su principal fortaleza es el perfil de ingreso. Recibe estudiantes titulados o licenciados en carreras profesionales previas. Eso enriquece la discusión en las salas de clases. La carrera dura dos o tres años. Es un programa intensivo dividido en trimestres, tres trimestres anuales. Está diseñado para compatibilizar la vida laboral y familiar. Con clases presenciales tres noches durante la semana, más clases a distancia particulares. Los invito a la carrera de Ingeniería Comercial Advance, porque Advance es un aula. Gracias por ver el vídeo. Carmen Daniel, la criticalidad de Ingeniería Comercial Espero que disfruten TV. Respecto por... Gracias por ver el video.